Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal para Andela TV, noticias de última hora. Luego de que se publicara un video del tremendo beso entre Jesse Uribe y Paola Jara, ambos artistas pasados de tragos enviaron un mensaje a manera de burla y de perdón a Sandra Barrios, la ex esposa de Jesse Uribe. Paola Jara le pidió al público espectador que no podían subir videos. Sin embargo, la grabación en la que está Paola y Jesse disfrutando de una fiesta en Cartagena fue mostrada inicialmente por el programa Lo sé todo del Canal 1. En las fotos y videos se observa cómo Paola Jara le pide perdón muy jocosamente a Sandra Barrios por pasarse de tragos junto a Jesse y le acepta que sí están borrachos. También en este video Paola defiende a Jesse Uribe pues le manifiesta a Sandra que él está muy juicioso para que no se preocupe por el estado de alicoramiento en el que se encuentra Jesse Uribe. Este le manifiesta a Sandra que él la ama mucho y que ella lo sabe y le pide a Rafa, su manager, que le ayude para confirmarle a Sandra el amor que siente por ella. Por lo que Rafa le dice a Sandra que a él le consta que Jesse sí la ama mucho mucho. Seguidamente se escucha a Paola Jara pidiéndole una y otra vez perdón a Sandra Barrios y culpan a su amigo Edwin de ser el culpable de haberlos emborrachado y de estar en esta situación. Y el video termina con unas carcajadas donde al parecer se ríen de la grabación que acaban de hacer. ¿Qué tal? Con esto es más que evidente que existe una relación amorosa entre Jesse Uribe y Paola Jara. A pesar de que ambos lo negaron en reiteradas ocasiones, hoy es más que confirmado que entre los dos hay algo, sí señores. Lo cierto del caso es que tras la separación entre Jesse Uribe y Sandra Barrios hubo muchos rumores sobre una posible infidelidad con Paola Jara. Sin embargo, tanto Paola Jara como Jesse Uribe negaron a toda costa que existiera algún tipo de vínculo entre ambos. De hecho, Paola Jara aseguró en determinado momento que ya no le gustaba cruzarse con Jesse Uribe en tarima para evitar los malos comentarios. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto? Estimado público, déjalo saber tu comentario acerca de este tema. Y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.